Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué? Hermosa, ¿cómo estás? Ah, claro. Y esa es una pregunta que ya se ve ya me anda en mi mente. ¿Quién es novio? ¿Quién es? ¿Quién es novio? No. No. Es que estás bien hermosa y no sé, ¿verdad? ¿Cuántas personas te hablarán así como eres de ella? No, no. ¿En serio? Sí. ¿Y tu número no lo regalas? Mejor que es que me den Facebook. ¿Face? Bueno, porque... ¿Y cómo aparecen en Facebook? Como Raquelita Hernández. ¿Raquelita Hernández? ¿En serio? Sí. ¿Y dónde vives? Allá en la talla 4, en la Casa Trepidora. ¿Casa Trepidora? Sí. ¿Avenida 4? Ah, ok. ¿Por ahí? ¿Entonces no me darás tu número? No, a lo mejor en Facebook. ¿Y por qué? ¿Me miras cara de ladrón? No, pero no hay en Facebook. Es que... ¿Y vives lejos para darte un aventón? No, por ahí está quizá. ¿Como a 4 cuadras? Algo así. Está bien. Bueno, este... Entonces, cuídate hermosura. Gracias. Bueno, entonces, pues... Te veo al rato. Buen tarde. Y así sea. Listo. Salud. 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 ¿Cómo estamos? Hola, mi amigo. ¿Qué estás haciendo? Ah, por aquí sacando alguna... alguna... medolilla, dios señor. Melodilla, eh. Melodilla, eh. Este... ¿Ya? Quiero que me hagas un favor. Ajá. No sé si puedes cantar, este... una serenata... para una persona. A la orden. Para dónde estamos. Echate una canción, quiero ver. Que sea dedicado para alguien. ¿Tu novia? Sí, se podría decir que así. Siempre serás la niña como el pelo de la alma como un maricieno como un marincano También podemos hacerle si te pagaron mal algún día a una mujer te podemos decir hablando de esa mujer y de las tradiciones. Pero es como Paquita la del barrio. No. Puro chantón. ¿Chantón? ¿Como de cuál? Hablando de las mujeres y tradiciones se fueron consumiendo las botellas le dije que cantara mis canciones y yo canto unas dos en contra de él. Ah, curada. Pero es decir, la novia que ha hecho algo despechado. ¿De qué? Despechado. Algo así, algún despecho. Ah, ya. Pero no podemos No, no, es que ¿De hecho llorar algún día? No, no. Es que, mira, para serte sincero, esa bicha la quiero ser mía. Ah. Sí. No es mía, pero va a ser mía. Porque yo dije que es mía, entonces va a ser mía. Que no fuera mía, no fuera de nadie. No, no. Entonces fuera mía. Entonces, toca una buena, una buena. Hay un peligro. Hay un peligro que tiene que inspirarse porque no, esa novia puede quedarse conmigo porque yo hago chillar esta edición. Hacerle chillar, quiero ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te quiero entrar para volver a ver. Nada, hasta aquí. Tocanme la canción Ya andan bolos ustedes Otra vez este Lucio y este Juan Si, pero a vos no te importa Es nuestro deber No, no te olvides No le pague diciendo nada de que vamos a ir allá Ande un hijo A donde? A ningún lugar A ningún lugar A ningún lugar Es que no vamos a ir a ninguna parte No, no, gracias Para que le pegue bonito la guitarra Es que esto siempre se pone en voz Este Lucio y este Juan Y la coinciden Para que le pegue bonito la guitarra Vamos a tocar mejor para acá Toma boco Tomas Yo no quiero que vayas a tocar la guitarra Le voy a poner emoción Ya va a ver Y vos que me ves? Que me estas viendo? No, mejor me bote Jala, vaya, vaya Tengo los ojos No, mira el tiempo que yo sé Pues tú vas a ver que yo sé bravo Vamos, vamos Tocamos para acá Compadre No, no 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 Venga Mira Antes que vengan esto Porque no vaya a ser Ya van a regresar Ya van a regresar Porque están en su tapis Van por ahí Queremos O la guitarra también Si, por eso Queremos mejor A las 5 de la mañana Allá por el patiecito Ajá Va A esa hora vamos a quedar Chivo Ahí estamos Ahí estamos Y dale, dale Y cuánto, cuánto, cuánto Allá te voy a alivianar Allá te voy a alivianar Ajá Unas dos cosas te voy a dar Va Ahí estamos Ya viene amaneciendo La luna no saluda ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Cerrudo! ¡Cerrudo! ¡Venid! ¡Ya puedo me avisar! ¡Hey! ¿Cómo estamos? ¡Hey, mañana! ¡Oh! ¿Qué pasó para mi amigo? ¿Qué pasó? Qué débil está, compadre Cabal a las 5 de mí No le dije pues Y entonces Si, pero es que no sé Si ibas te levantar a la biche ahorita Yo recuerdo que me dijo Cuarto número 14 No, casa 14 No me acuerdo Tienes que tener el Exacto Exactamente El La ubicación Para así no 6 cuadras creo que me dijo 4 6 Y a ver ¿Y vos qué vas a saber? ¡Vámonos! Digo, ¡vámonos! A ver si que nos ha gastado Calle 32 Calle 32 Casa número 4 Va Arrancate, arrancate A ver Deja Déjela, compadre Deja, compadre Deja, compadre Deja, compadre Deja, compadre ¿Campadre? Haga dalo, compadre Lo pegué en la preciosa Como viví en la flor ¡Valeoso de verdad! Así que los ojos no me miran Cuando está perciosa Deporé, ¡vócrí bien! ¿Es mi hermano? ¡No, no sé! Tu vio una vez, ¡la ilusión! Depende, un amor ¡Que me hiciera valer! Y ya luego que te mi mujer, yo te supe querer, te hago un colipito a mi alma. Salida, cariada. Oye, vos eso fui yo, ¿cómo se me detectaron? Pero también, ya no te despiertes. Vamos a tirar las alas, porque no nos dejan dormir. Y no nos dejan dormir, porque muchachitos mal educados. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, ¿qué te pasa? Está lloviendo. Está lloviendo, compadre. Está lloviendo, compadre. Está lloviendo, compadre. ¿Cómo que está lloviendo, compadre? ¡Por su culpa, graciasimo! ¡Me están como pan! Este, entonces cuídate, hermosura. Gracias. Ya no sé qué decirle más. Si no podemos rapear también. ¡No me voy, que te sereno! Hablando de las mujeres y tradiciones que fueron consumiendo las botellas... ¡No estás fe, Kike! Se va a grabar un poquito más duro. ¡No, no! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡No, no! ¡Vámonos, compadre! ¡No! 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 Te pido, por favor, sal! Sal! Te pido, por favor, sal! Sal! ¡Hey! Ya viene amaneciendo, la lucha no saluda ¡Oye amane!